¿Qué son los Ateneos C.R.A.? Sí, bueno, antes de todo, gracias por recibirnos. En nombre de Ateneos C.R.A. esta oportunidad y a cada medio que nos da la oportunidad de comentar un poquito, le agradecemos porque es muy importante para nosotros llegar a la sociedad y transmitir qué hacemos, quiénes somos y qué hacemos. Somos un grupo de jóvenes vinculados al sector agropecuario. Hoy en la Argentina tenemos 50 Ateneos que pertenecen a Ateneos C.R.A. y con un total aproximado de 800 jóvenes en toda la Argentina. Somos la entidad agropecuaria más federal y con mayor amplitud en el territorio argentino. Así que bueno, es un desafío muy importante para nosotros seguir incrementando el número, ya que hay 300 rurales en todo el país. Y la idea es bueno, llegar a tener 300 Ateneos por, un Ateneo por rural, con lo cual se tienen 300 Ateneos. ¿Y cuáles son sus objetivos o principales lineamientos que sostienen y por los que trabajan? Estando dentro de la entidad de C.R.A., nuestra filosofía es la misma que C.R.A., somos una entidad federal y como jóvenes nuestro objetivo principal es formarnos como futuros dirigentes. Tanto en una formación formal como practicándola en nuestras entidades. Y también trabajar en forma de red entre los 800 jóvenes que te mencionaba, Rómulo, que es un gran desafío porque estamos a lo largo y a lo ancho del país con idiosincrasias diferentes, realidades económicas diferentes. Y bueno, ese es nuestro principal objetivo. Estos 800 chicos se nuclean en diferentes regiones y por lo que veo es que es muy federal y que no está tan concentrado acá en Buenos Aires como por ahí es la C.R.A. Entidad, ¿no? ¿Está bien lo cierto? Exacto, sí. Vos tenés diferentes confederaciones. En Argentina hay 13 confederaciones que constituyen C.R.A. y a cada confederación las constituyen las sociedades rurales de base, por lo cual hace que estemos en todo el país. ¿Y entre ustedes cómo se comunican? ¿Cómo se reúnen? Yo he escuchado que son jóvenes y usan muy bien las redes sociales y tienen reuniones muy seguido, pero ¿me podrías comentar cómo trabajan? En sí, digamos, estamos teniendo tres reuniones de delegados en el año, o sea, un representante de cada Ateneo en esas reuniones. Tenemos encuentros regionales, porque el país es muy grande, entonces realizamos encuentros regionales con todos los Ateneistas de esa región. Y además tenemos un encuentro anual que es el Congreso de Juventudes Rurales Confederadas, que en general es más a fin de año. En ese encuentro estamos todos. Eso es a nivel presencial. Además, en cada región, además de sus encuentros, algunos tienen reuniones de delegados en cada zona. Y sin duda la tecnología nos ha permitido acortar esas distancias entre reunión y reunión presencial con grupos, trabajando con las redes gratuitas, ¿no? Facebook, Twitter, que nos permiten ser más dinámicos. ¿Y ustedes qué relación tienen con cada entidad? ¿Cómo se diferencian y qué llegada tienen a ellos? Si vienen con el presidente, ¿cómo se llaman con Rubén Ferrero? ¿Cómo vienen seguidos para acá, para Buenos Aires? ¿Cómo se comunican entre ustedes? Mirá, sinceramente estamos sumamente agradecidos con la comisión actual y con comisiones anteriores por el esfuerzo que hacen en poder ayudarnos, ya sea en lo económico, y el aporte que nos dan día a día. Tenemos el apoyo incondicional desde Confederación Rural Argentina, con lo cual para nosotros es importantísimo porque contamos con el respaldo de toda la comisión de CRA. Tenemos una relación fantástica. La apuesta desde CRA es apostar a los jóvenes, es decir, que están puestas todas las fichas, como quien diría, en nosotros y que estamos haciendo todo el esfuerzo posible para poder lograr los objetivos planteados. Desde... Sí, perdón. Te agrego nomás algo que nosotros somos parte de una mesa coordinadora de los Ateneos y nosotros nos vemos con la comisión de mayores una vez al mes y estamos en contacto vía mail constantemente. O sea, imagínate la importancia que es para CRA que mantiene ese vínculo con nosotros. Pero además los Ateneístas vienen al consejo una vez al año o dos veces al año, ponen de... O sea, como ejemplos claros de que la relación es muy fluida y que nuestra dirigencia está convencida de nuestro trabajo, ¿no? Y de nuestra importancia. ¿Desde cuándo están con los Ateneos y cómo ha ido creciendo los Ateneístas y los Ateneos? Mirá, yo personalmente estoy desde el año 2007 participando dentro de lo que es en su momento en Cartes. Y hoy en día, bueno, a nivel en CRA, en Ateneos CRA, ya sé bastante. Y la otra vez me hacían la misma pregunta y me preguntaban que por qué, qué buscaba o qué encontraba en Ateneos CRA. Y, sinceramente, hay valores, hay actitudes, hay personas que realmente no les he encontrado en otro lado. Por lo cual, para mí es un placer y una satisfacción muy grande pertenecer a Ateneos CRA. Y bueno, y haber conocido la cantidad de amigos que tengo. Así que para mí ha sido todo un... ha sido fantástico entrar a Ateneos CRA. ¿Ustedes chicos además estudian, o sea, desarrollan esto a la par? ¿Cómo se... en general, todos los chicos, cómo se desarrollan? Mirá, en sí el movimiento tiene jóvenes desde 15 a 35 años. O sea que tenés chicos que están estudiando o chicos que ya son profesionales, como en el caso nuestro. Y sí, en realidad esto es una cuestión de vocación y es a la par del estudio, del trabajo, de la familia, del resto de los amigos. Sin duda es a la par, no condiciona. Y lo que sí tiene el movimiento particular es que, más allá de que nos una al sector rural, las profesiones o los perfiles no se limitan sobre el sector, sino que es muy amplio. Bueno, muy interesante. Y además, vos, Josefina, me comentabas que estuviste reunida con gente de chicos del Mercosur, ¿es verdad? ¿Me podés comentar de qué estuvieron charlando? Bien. Como representante de Ateneos CREA estuve reunida con la Juventud de la FARM, la FARM es la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, que está formando en estos días la FARM Joven, es decir, instituciones como Ateneos CREA, pero que están en los países del Mercosur. Le hace Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina. Estuvimos reunidos y en sí, digamos, nos une el mismo objetivo que formarnos como futuros dirigentes y estamos arrancando un camino nuevo. Nosotros veníamos pensándonos a nivel nacional y pasamos a pensar a nivel regional, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que esta región será la productora de alimentos hacia adelante, ¿no? En sí es el eje. Permitirme un segundo y hablando de José Fina y aprovechando, bueno, la oportunidad, el momento que nos brindan, me gustaría invitar a todos los jóvenes, no solamente del sector agropecuario, sino también de que estén relacionados con otras áreas, a que se acerquen, participen, se acerquen a su ciudad rural. Como te dije recién, no hace falta que pertenezcan al sector agropecuario. Simplemente que consiguieren que, bueno, que hay que hacer un cambio, que la Argentina tiene que cambiar y puedan ver su aporte. Entonces buscamos un poco eso, desde el TNOSCRA, lograr un cambio en la Argentina. Esforzarnos a trabajar con el día de, bueno, el día de mañana poder tener una Argentina distinta para todos los argentinos. Bueno, para cerrar un poco la nota, ¿qué es lo que tienen planificado, qué es lo que avizoran para este año electoral y para finalizar este año y para el año que viene, de parte de los Ateneos? Mirá, es un año muy complicado y como te dije recién, tratamos de buscar y desarrollar que realmente seamos ciudadanos. Entonces, Ateneos Crato trabajando fuertemente con Soy Fiscal, con la red Soy Fiscal, con el objetivo de poder dar su aporte como ciudadano en este acto eleccionario en octubre y que sean elecciones totalmente transparentes. Así que, bueno, incentivamos a que todos los Ateneistas se acerquen, el que quiera participar, porque no es una obligación, pero el que se quiera acercar puede participar siendo fiscal en estas elecciones de octubre. Así que, bueno, espero que sea muy bueno el aporte de Ateneos Crato. Bueno, chicos, les deseo mucha suerte y sigan así que creo que van por buen camino. Bueno, muchas gracias.